Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51-52. Bienvenidos a su programa, a la final trompeta. Con los pastores Nelson Zavala, Arturo Norero, la Big Diamond y Raimundo Ramos, anunciando y esperando el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A la final trompeta. Bienvenidos. Pastores, muy buenas noches, muy buenas noches, que Dios me los bendiga, un gusto saludarlos, a mi querido doctor Nelson Zavala, al pastor Arturo Norero, a nuestro querido pastor Luis Diamond, desde Cobija Pando. Buenas noches, mis hermanos, un gusto saludarlos, bienvenidos a este programa, a la final trompeta. Sé que hay muchos hermanos que de a poco van a ir ingresando a esta transmisión, a medida que vayamos dando a nuestros pastores el respectivo y correspondiente saludo que ellos van a dar a toda nuestra linda audiencia en distintos países del mundo. Gracias, gracias. Enseguida el pastor Arturo nos contará dónde ha llegado con, con ese, con esa palabra que siempre dice, dile, dile a un amigo, ¿verdad? Amén. Enseguida, enseguida estamos ya con nuestro pastor Arturo Norero. Muy bien, mis hermanos, queremos saludar al hermano Walter, que está ya en esta noche conectando con Radio Betsud y el canal Betsud. Él es el director general de este canal y radio emisora, claro que sí. Y también esta noche ya estamos conectados con la red de emisoras Luz del Mundo Bolivia, en todo el territorio boliviano, en Tarija 99.1 en frecuencia modulada, en la ciudad de Cochabamba 103.3, en la ciudad de Oruro 89.5 en frecuencia modulada, en la ciudad de Oruro 89.5 en amplitud modulada. Y pronto ya estaremos en Sucre también, hermanos, atentos por favor. Y ahora también a nuestros hermanos de Santa Cruz de la Sierra, 103.6 Radio América. Un saludo a nuestro director, allá el pastor José. Dios te bendiga, querido siervo, estamos orando por tu vida. Gracias por abrirnos las puertas. Quiero esta noche, antes de dar lugar a mis pastores, justamente invitarles también para el día domingo. Y enseguida voy a entrar con esto. Vamos a dar lugar a nuestros pastores. Pastor Arturo, buenas noches desde Ecuador. Adelante. Muy buenas noches a Ecuador y todo el mundo. Qué lindo poder reunirnos, mis muy amados. Dios es bello. Dios es precioso. Toda la honra y toda la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que realmente usted y yo hayamos tenido un día espectacular. Pese a los problemas, pese a las dificultades, Dios es fiel y es bueno y todas las cosas nos ayudan a bien. Así que nada de andar Margaritos, nada de andar Morelios. Gócese, hermanos, gócese. Acuérdate, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que usted no entienda ahora, lo va a comprender. A veces lo único que Dios te pide es confía en mi hijo mío, confía en mi hija mía. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy en control absoluto de todo. Así que todo nos va a ir bien con el Señor nuestro Dios. Un beso enorme a mi mami, a mi esposa, a mis hijos y nietos, a todos mis muy amados de casa de oración de un amigo y por supuesto a todos ustedes, mis preciosos hermanos y amigos de a la final trompeta. Y me gozo en esta noche, poder compartir con mis compañeros, con siervos de mi Señor, mi Dios, allá en Guayaquil con el pastor Dr. Nelson Zavala. Que Dios te bendiga, mi muy amado. Oiga, doctor, ya teniendo una mansión virtual tan grande y la misma foto de siempre. Ya dejemos esa ala oeste y vámonos al ala este, donde tiene ahí el jacuzzi y todos los juguetes. De vez en cuando para hasta recrear la vida, por mi pastor Nelson, ya sabe. Y allá, donde está la ventana abierta. Allá en Bolivia. Todavía hay chance. Un día más Dios nos da la oportunidad de que nos arrepintamos y dejemos el pecado para andar en santidad. Todavía la ventana está abierta. Está mi pastor Luis Anthony Daimon. También allá en Bolivia. Muy pronto estaremos todos juntos allá en Bolivia. Abrazando a toda esa gente preciosa boliviana con la bendición del Señor nuestro Dios. Está en La Paz, el pastor Mundo Ramos. Y allá en Ica, Perú, también está Wapper. Y también está Pepe. ¿Dónde está José, pastor Mundo? ¿En qué radio es que anda, Pepito? En Santa Cruz, 103.6 en Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra, Pepito, un abrazo enorme que tampoco te conozco, pero algún día te voy a conocer y vas a recordar siempre el abrazo de Arturo Norero, que cuando yo abrazo no queda un hueso sin crujir y sin decir. A mí me gusta abrazar hasta escuchar al hermano que uno cuando diga que Dios te bendiga, mientras los estoy abrazando con toda la fuerza y que diga Amén. Pujando de ese abrazo que le saco, pero todos los demonios, hermano querido, ya van a ver cuando nos veamos con la bendición del Señor. Bienvenido, mis muy amados. Qué lindo estar gozosos aquí. Lastimosamente el doctor David no va a estar acá, pero Dios lo está utilizando, predicando la palabra de Dios, preparándose también. Bendito sea el Señor nuestro Dios pronto estará con nosotros. Y bueno, gracias a todos por estar aquí en sintonía. Este programa empieza ya. Gracias, Pastor Arturo. Un abrazo rompe costillas, se dice en Bolivia. Bueno, Pastor, Doctor Nelson, buenas noches, también desde Ecuador. Adelante, mi Pastor. Buenas noches, que el Señor me los bendiga a todos. Y bueno, tendremos que complacer a Arturito, ya que parece que estoy un poco cansado de este sector de la mansión virtual. virtual. Trataré de buscar un ambiente de mayor agrado para usted, mi querido Arturo, tal vez uno de los exteriores del ala oeste, este, norte, sur, pero algo buscaremos. No se preocupe, tranquilo. Tenga paz, que la mansión virtual es enorme. Podríamos llamar que es una mansión cósmica. Así que tranquilo. Quiero bendecirlos, hermanos queridos, saludarlos en el poderoso nombre de Jesucristo. Decirle a mis hermanos colombianos que tengan paz. Que Dios tiene el control de todo. La Biblia nos dice que la paz de Dios debe de gobernar nuestros corazones. Eso es más que gobernar Colombia. Porque si permitimos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, entonces, sólo entonces, Colombia tendrá paz. Así que que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne el corazón de cada colombiano. Ese es el deseo de mi corazón y mi oración por Colombia. Que Dios bendiga a la familia de mis amados ministros, a cada uno de ustedes y su familia, mis amados hermanos, y que Dios abrace en su infinito amor a mi familia, a mis hijos y nietos. Y entre ellos a mi pequeña Camila, que hoy fue ya el tercero de doce días. Ya faltan nueve. El tercer día, el Señor está ahí. Mi hija hoy, si me lo permiten, siempre yo pido permiso, a pesar de que finalmente, pues, la cosa es difícil, ¿no? Yo digo, si me lo permiten, pero finalmente yo hago lo que, lo que yo quiero, eso no está bien. Me tengo que arrepentir en ese aspecto. Pero les voy a leer un texto, amados, con el que a mí Dios me responde cada día. El día de ayer, oraba y le decía al Señor, perdón, el día domingo en la noche, porque el día lunes empezó a Camilita con todo esto. Oraba y le decía al Padre Eterno que estás en los cielos, yo quiero pedirte algo, yo quiero que tú entres con Camila a este tiempo. Que no sea el tratamiento de protones lo que la sane finalmente, sino que tú seas quien esté ahí, que tu presencia se haga presente. Y mi amada hija, el día de ayer, por lo visto, en lo que veo aquí, que fue el tercer día, escribe lo siguiente en Instagram. Hoy sentí a Dios allí. Sentí a Dios allí con nosotros, cada segundo cuando estaban poniendo a Camila a dormir, porque la hacen dormir por doce horas para poder ponerla ahí. Mientras tenía la mascarilla en la cara, sentí a Dios. Mientras tenía la mascarilla en la cara, empezó a decir su oración que hacemos todas las noches hasta que se durmió. Ya sabe usted cuál es la oración. Ahora la hacen en español. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es tan especial, dice mi hija. Nunca dejaré de agradecer a Dios por no, por haber estado con nosotros al lado nuestro. Tres días menos nueve para ir a casa o doce menos tres, como sea. Pero lo que trato de decir aquí en este mensaje que veo, mi hija amada reconociendo con todo su corazón que Dios esté en el azul. Qué precioso. Y el rostro de mi pequeña Camila, si usted entra a Instagram, es una carita de complacencia, como diciendo, bien mamá, así es como debe ser. Qué hermoso, qué felicidad. Ya no importa lo que pase, Dios ha hecho lo que tenía que hacer en el corazón de mi hija. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Rey de Israel, Rey de Jerusalén. Amén. Bienvenido, mis hermanos. Gracias, Pastor. Gracias. Pastor Luis, buenas noches, por favor, con el saludo que corresponde a todos nuestros hermanos que escuchan en distintos países. Adelante, Pastor. Ven, querido Pastor Raimundo, gracias por la bondad y la misericordia de Dios que estamos aquí. La verdad es que hermosas palabras del Pastor Arturo, realmente hayan problemas, hayan dificultades, adversidades, lo que sea. para sentirnos con nuestro Dios, Dios es bueno, por siempre su misericordia, Él nos sostiene, Él nos mantiene, la verdad por Él vivimos, y solamente Él vivimos, gracias a Dios que puso eso en nuestros corazones vivir para Él. Agradarle a Él es una lucha, pero es algo maravilloso. Él quiere que nosotros un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas para hacer lo que está en su corazón. Y bueno, Dios nos ayude para que realmente eso esté siempre en nuestras vidas. La verdad le digo sus vidas, les amo mucho, querido Pastor Nelson, gracias por lo que es, por lo que hace. Le digo su vida porque realmente sé que es su parte para vivir como vive. y obviamente esto es una bendición, es de bendición para muchos. De la misma manera nuestro querido Pastor Arturito, le decimos su vida, realmente, hermano, la gente te ama, quiere, la verdad que ve sinceridad, honestidad, lealtad en usted y eso, una transparencia y una lucha. Y la gente se agrada de eso, que realmente busca el plan de Dios para su vida, para su ministerio, para lo que Dios quiere y se está ampliando con el corazón de Dios, no porque a usted le da la gana, sino porque a Dios le dio la gana de que usted lo haga. Eso es lindo, ¿verdad? De la misma manera nuestro querido Pastor Raybundo, le ponen muchas fuerzas, mucho empeño, mucho sacrificio, las radios, la congregación, las congregaciones, que Cuchabamba, que Oruro, que Santa Cruz, que aquí, que allá. Bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Y encima las luchas del maligno, alabado sea el Señor. Pero eso es lo lindo, que cuando vienen las luchas, uno más, más se clara a los pies de Dios, ¿verdad? Esto, esto es maravilloso, porque Dios a nosotros no rechaza el corazón contrito ni humillado, y podemos depender más de, bendecimos a las vidas que nos siguen. Muchas gracias, esperamos que Dios tome el control de cada una de esas almas, de las almas de Dios, y que nos ayude a establecernos a crecer y a llegar a la fe, en el nombre de Jesús. También te digo que nuestros hermanos en Colombia, muchos están pidiendo ocasiones y clamor y gemido. Yo creo que dentro de todo Dios tiene el control sobre todas las cosas y de todas las cosas, aún todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito somos amados. Con mucha pena, aquí en Bolivia pasó muchas veces similares cosas, pero bueno, Dios siempre muestra su poder al final de cabo quien es Dios. Así que, que te no les bendiga, amo mucho a mi hermano, anoche tuve un sueño espectacular con mi hermano, realmente los dos estábamos, pero en plena risa y en pleno gozo y en Jerusalén, como usted dijo. Bueno, esperemos que se dé y que realmente esto suceda. Me encanta de que realmente Dios haya puesto sus ojos en mi hermano y para llevarlo ya a Israel y que lo esté preparando más en el idioma ahora. Este ha sido el sueño desde cuando se convirtió. A los seis meses le vino este sueño y esta ilusión e impresionantemente siendo descendientes nunca llegamos. Y después de cuántos años estaban abriendo las puertas para que él vuelva a nuestra tierra. Esto es algo maravilloso y bendigo la vida de mi hermano, le amo muchísimo, lo ha hecho madurar mucho la muerte de mi madre y muchas cosas han pasado ya con él, están pasando y aconteciendo muchas cosas y gloria a Dios. Simplemente le doy gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Gracias por sus vidas. Que le tenemos un bendito. Adelante, querido Pastor Raymond. Amén. Gracias, Pastor Luis. Después de tantos ataques de, dice que pastores que le decían falso judío, cuando eso no interesaba, ¿no? Que importaba que David estaba predicando la doctrina sana. Sin embargo, Dios ha avergonzado a esa gente. Pero Pastor Raimundo, permítame que le interrumpa, si hay que tomar un punto aquí en este detalle, porque por eso es que cantidad de personas hablan lo que les da la gana y si debemos hacer un alto y dejar bien en claro a todos estos personajes perversos que se permitieron difamar y llamarlo falso judío. Si hay que detenerse un momento porque le repito, por eso es que sale cualquiera a decir barbaridades de otra persona y ya basta de difamar de las personas. Ni David se hizo pasar por judío ni se disfrazó de judío. Él siempre fue judío y Dios lo ha respaldado y con documentos legales del Estado de Israel él entrará por las puertas de Jerusalén. Así será. Así será. Mientras la lengua de estos perversos quedará en vergüenza su lengua y su vida. Y digo este mensaje para que se arrepientan de su maldad, de haber juzgado, destruido el nombre de una persona. Eso no se hace. Fueron hasta Bolivia, fueron a buscar sinagogas, fueron a buscar tanta cosa para destruirlo. Eso no se hace. Hoy no de Bolivia ni Colombia ni Ecuador, de Israel salen los documentos oficiales de nuestro querido llamado David. Conoceremos según las tribus cuál es el nombre de David. Porque hay un nombre judío que él tiene y eso también es algo muy hermoso. Yo me gozo. Yo me gozo porque yo le decía a David un día no te defiendas. Dios dice está quietos y conoced que yo soy Dios. No esto es lengua larga. Y ahí tenemos. Así que adelante mi querido Pastor Raimundo eso. Sí, sí, yo estoy de acuerdo Pastor. Precisamente también eso iba un poquito a enfatizar. Pero amén, Dios ha puesto envergüenza a estos disque pastores. Entre comillas. Simplemente lo difamaron, lo hirieron, lo lastimaron. Dios sabe que dentro de todo nosotros mi abuelo perdió hasta una fortuna y que realmente nos hubiese correspondido tenerla con el pavor y con el terror que tenía de haber prácticamente ocultado su judaidad. y nosotros como familia éramos los únicos que sabíamos que era muy triste. Era muy triste todo lo que él tuvo que pasar. Enterarse por radio aficionados que estaban en campo de concentración todos sus seres amados. Por favor, con el dolor que embarga en el alma. Muchas cosas que realmente él les explicará, pero a mí me da mucha pena lo que han hecho vivir. sincero, eso no se hace, no se hace. Nosotros siempre supimos, siempre amamos a nuestro pueblo bendito, amamos a la gente que aún no tiene a Jesús, como la oportunidad que les dio Jesús a tanto gentil de que sea salvo a través de un judío y la verdad no se hace lo que han hecho conmigo. Pero bueno, Dios ha permitido muchas cosas y realmente gracias Pastor Nelson porque sensiblemente ha sido muy importante para él contar con ustedes en su debido momento porque al fin y al cabo él estaba solo. Sol. claro, pero qué lindo que la misma comunidad judía y todo realmente ha sido maravilloso, un respaldo. Somos una familia, los amamos. Al presidente de la comunidad judía aquí, Butler, lo amamos y lo amamos entrañadamente y él sabe del amor que le tenemos. Tenemos un montón de judíos que somos una familia, una familia que realmente no hay nada más hermoso que estrechar sus benditas manos y le clamamos al Eterno que en algún momento pues les conceda de conocer al Mesías como nosotros lo conocemos. Amén. Amén. Así es. Y llegue a su vida porque amamos a nuestra gente, la amamos entrañablemente, la amamos. Y yo los invito a que puedan visitar en algún momento las páginas de YouTube nuestras pues digamos hora por el presidente Evo Morales. Nunca en su vida pensó encontrarse un judío descendiente que está en YouTube. Yo les hice un buen perro que se han realizado y todo que realmente fue algo algo tremendo. No sabían si ganarnos o premiarnos pero definitivamente le dijimos todo cuanto era la verdad y bendito evangelio de Dios. Después nació odio, rencor y resentimiento pero fueron emociones encontradas que no sabían cómo reaccionar. Algo que hacían es odiar al pueblo judío pero terminaron muchos conociendo a los hijos. El eterno les bendiga y muchas gracias por darnos la oportunidad de aclarar en parte algunos detalles que no vale la pena andar más. Sencillamente es ver los resultados del Dios vivo poderoso y bendito que Dios hace estando nosotros en vida. Adelante querido pastor gracias pastor Luis esta noche vamos a empezar con el con el pastor Nelson Sábala pero antes vamos a orar pastor Arturo por favor hoy usted empieza con la oración adelante mi pastor con todo gusto mis muy amados vamos a orar acompáñenos por favor papito Dios que lindo señor que nos hayas permitido como los pollitos bajo las alas de una gallina todos acurrucarnos señor bajo tus alas poderosísimas bajo tu sombra omnipotente y aquí estar confiado señor aquí estar ahora sí con esa paz que sobrepasa todo entendimiento gozándonos en tu presencia y disfrutando de este compañerismo entre hermanos para poder interceder los unos por los otros señor que precioso que tú nos hayas rescatado de la idolatría de la ignorancia de donde nosotros vivíamos y ahora nuestros ojos te pueden ver ahora a través de la oración y guiados por tu santo espíritu poder ingresar a la eternidad poder postrarnos ante ti señor y en tu presencia estar quietos y tranquilos porque hemos descubierto que en tu presencia no necesitamos nada y que bello es estar así señor todos juntos en armonía todos juntos con el único propósito de que tu nombre es exaltado y glorificado y tu presencia nos invada para que seas tu señor construyendo y edificando nuestras vidas papito dios perdona nuestros pecados gracias señor por limpiarnos de toda inmundicia de toda suciedad con la sangre preciosa de tu hijo jesucristo y dejándonos oliendo a cristo gracias mi señor por la santidad que a ti tanto te agrada y por ayudarnos a no caer en ninguna tentación y a caminar en santidad y en rectitud como a ti te agrada y mi señor nos has dejado la oración para poder interceder los unos por los otros y sabemos que esto te agrada a pesar de que aunque todavía no haya llegado la palabra a nuestra boca ya tú sabes lo que vamos a pedir tú te deleitas señor en ver que nosotros tus hijos confiando en ti te pedimos con amor no declarando ni decretando ni ordenando sino suplicando rogando y aceptando tu magnífica espectacular y excelsa voluntad mi señor amado acuérdate de Colombia señor este pueblo que ha sido tan golpeado por la guerrilla por el narcotráfico que ha vivido episodios tan duros ahora señor nuevamente la muerte la sangre en las calles la revolución señor trae paz de nuevo a los corazones que la paz no la van a encontrar sacando ni poniendo a hombres sino sacando el pecado y poniéndote a ti en el centro del corazón de Colombia Colombia es tuya mi Dios ponemos a Colombia en la brecha señor en el fuego de la oración para que tu voluntad perfecta y agradable señor despierte a la iglesia a que haga lo que tiene que hacer y a predicar lo que tiene que predicar y tú mi Dios tengas misericordia de ese pueblo y restaures nuevamente la paz por cada uno de nosotros señor que estamos atravesando momentos muy duros señor confiamos en ti no vamos a creer en las circunstancias ahora es cuando tenemos que poner en práctica lo que creemos lo que hemos dicho creer y tener fe en ti Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra gracias mi señor hágase tu voluntad nos alegramos a pesar de lo que haya pasado lo que esté pasando pasará nos alegramos en ti oh Dios todopoderoso y confiamos plenamente en tu voluntad y ahora que tu santo espíritu mi Dios todopoderoso nos guíe a toda la verdad en el estudio de esta noche apiádate de cada una de nuestras dolencias tu que todo lo sabes señor de la gente que está enferma de la gente que está intubada de la gente que está en terapia intensiva de la gente que está en cama doliente señor apiádate de todos nosotros de los que no tienen trabajo de los que le deben dinero y no les pagan de los que están atravesando injusticias señor mi Dios por favor atiende a nuestra súplica y gracias por escucharnos mi Dios amado queremos como un solo pueblo y no nos cansaremos de decir lo que a ti tanto te gusta escuchar de tu pueblo papá te amamos te amamos con toda la fuerza de nuestro corazón de nuestra mente con todas las fuerzas mi señor amado y gracias por enseñarnos amar a todos y en especial a nuestros enemigos como a nosotros mismos gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida y ayudarnos a que lo que aprendemos a practicarlo y eso cambia radicalmente nuestra existencia te amamos señor y descansamos en ti agradecidos por todo en el nombre que es sobre todo nombre el todopoderoso nombre de nuestro señor Dios salvador rey amigo sanador Jesucristo amén 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 gracias gracias pastor Arturo esta noche empezamos continuamos en si este estudio como los libros de la biblia presentan a Jesús en este caso en el libro de Eclesiastes vamos a ir con nuestro pastor el doctor Nelson Zavala que va a dar una exposición detallada acerca de esto adelante doctor muy bien muchas gracias seguro que me mandó aquí nuestro hoy tengo que presentar al mesías en el libro de Eclesiastes y realmente es un deleite poder hacerlo estaba aquí chequeando un par de asuntos importantes y anoto el último versículo que luego en un minuto les voy a compartir donde está Jesucristo en el libro de Eclesiastes sabiendo que el libro de Eclesiastes es el libro que también comparte la sabiduría de Salomón pero donde la esencia del mensaje es que todo es pasajero todo es vanidad significa vanidad de que esto no va a permanecer ya por aquí empezamos a ver al Señor Jesucristo que no nos vino a ofrecer algo pasajero algo vano sino la vida eterna esto es muy importante la primera similitud que encontramos está en el verso uno dos cosas importantes primero dice el predicador el rey Salomón palabras del predicador hijo de David rey en Jerusalén dije dos pero sumo aún una tercera Isaías 61 1 vamos a ver qué dice Isaías 61 1 corriendo en las Biblias rapidito dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor y me ha enviado a qué a predicar buenas nuevas este Isaías 61 1 está en Mateo 11 5 cuando el Señor abre el rollo y lee y dice que él ha sido enviado a qué a predicar entonces el Mesías también es el predicador al igual que vemos aquí en Eclesiastes al predicador ajá el Mesías es el predicador pero el Mesías no solo es el predicador en el verso 1 número 2 el Mesías también es el hijo el hijo de David pero no solo es el hijo de David el Mesías también es el rey de Jerusalén el rey de Israel cuando eso se cumplió bueno y nosotros vemos Mateo 9 y Juan 12 13 en Mateo 21 9 perdón nos vamos vamos a ver chequemos rapidito Mateo capítulo 21 versículo número 9 dice que la gente iba adelante y la que iba detrás aclamaban diciendo oh sálvanos oh sana y que le dicen hijo de David atención y el predicador dice que él era el palabras del predicador hijo de David rey de Jerusalén en Juan capítulo 12 en la misma entrada triunfal a Jerusalén nos encontramos nos encontramos con que la gente Juan añade una palabra muy importante Jerusalén la capital de Israel desde ahí reinaba el rey desde ahí gobernaba y dice este Juan en el capítulo 12 en el versículo 13 tomaron ramas de palmer y salieron a recibir y clamaban oh sana oh sálvanos bendito el que viene en el nombre del señor el rey de Israel entonces aquí vemos al mesías por una parte basado en un hombre en Salomón pero en la profecía un mensaje oculto revelado él es el predicador del evangelio de las buenas nuevas que significa evangelio él es el hijo de David del linaje de Isaí él es el rey de Israel y entró a la ciudad del gran rey el rey de Jerusalén confirmado esto en el verso número 12 del capítulo número 1 de Eclesiastes cuando ya no solo se dice que él es el predicador sino que él dice yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén ahí está el rey de Israel en Jerusalén qué lindo que es esto ¿no? y de esta manera seguía yo buscando y buscando similitudes y me encontré con algo más realmente todo es maravilloso ¿no? pero también me encontré con este mesías glorioso ¿quién podía redarguir de pecado a Jesucristo? veamos nadie nadie podía redarguir de pecado a Jesucristo ¿por qué razón? porque Jesucristo fue un hombre recto verso 46 capítulo 8 de Juan ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? nadie podía hacerlo ¿y por qué digo esto? porque el Cristo que vino humanado aquí superior a Adán porque Adán no podía redimirse a sí mismo y este Cristo sí pero igual de recto y santo antes del pecado de Adán ponen cuenta esto porque el hombre Dios nos hizo así entonces aquí hay una palabra que está en el centro del mensaje de Eclesiastes capítulo número 7 verso 29 he aquí solamente esto he hallado dice el predicador el hijo de David el rey de Israel en Jerusalén que Dios hizo al hombre recto pero ellos buscaron mucha perversión sí mis hermanos esa es la realidad bueno ahora vamos a ver un detalle más que me parece muy lindo en Eclesiastes capítulo 12 vamos a ver juntos Eclesiastes capítulo 12 por favor tenganlo listo en un segundo aquí está aquí encontramos en Eclesiastes en el capítulo 12 en el verso 10 es una palabra muy importante es el Mesías Jesucristo que está aquí porque a fin de cuentas él es la sabiduría ese es Eclesiastes y el Mesías es sabio recuerdan usted antes de leer este versículo porque no quiero que se escape ningún detalle Isaías manifiesta algo muy hermoso pero muy hermoso en el capítulo número 9 cuando él determina al Mesías y lo llama en el verso 6 admirable consejero ahí está la sabiduría en su consejo en su palabra consejero pero Eclesiastes capítulo 12 nos muestra una vez más al Mesías procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad y eso fue lo que trajo el Señor el Evangelio es bueno para el que se quiera arrepentir porque es una buena nueva es una palabra agradable oígame si usted estuviera en la cárcel por la eternidad cadena perpetua y de pronto llegan y le dicen amigo te han dado la boleta de libertad hoy mismo puede salir libre usted que haría e inmediatamente saldría corriendo si o no pero sin embargo este mundo cuando Cristo dio la boleta de libertad muchos dijeron no yo ya me acostumbré a vivir en la cárcel aquí se pasa chévere este es mi estilo de vida el pecado y siguen prisioneros aunque la boleta de libertad haya sido dada terrible procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad la pregunta es cómo recibieron esta palabra de verdad vamos a verlo en Juan capítulo 8 Juan capítulo número 8 ya llegamos como siempre digo ustedes llegan más rápido que yo en Juan capítulo 8 qué pasó con las palabras de verdad que dijo el Señor verso 45 y a mí porque digo la verdad no me creéis y qué dice aquel que el predicador procuró decir palabras de verdad y por qué dice procuró porque no lo logró en el sentido no que no las dijo sino que la gente no lo creyó no le creyeron a la palabra de verdad qué duro que es esto verdad pero también veo algo muy importante en Ecclesiastes capítulo 11 verso 9 Jesucristo está aquí como el juez haciendo la advertencia y me permito leerles por favor 11 9 alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos pero debes de saber algo que sobre todas estas cosas de juventud tú me dirás pero pastor ¿dónde está ahí Jesús? si el que va a juzgar es Dios ¿dónde está? Juan capítulo 5 si puede continuar usted a Juan capítulo 5 verso 22 porque el padre a nadie juzga dice sino que todo el juicio dio al hijo que tremendo que sorpresa se llevará la humanidad cuando vean el trono blanco al hijo de Dios que es el mismo padre eterno el Dios eterno y verdadero Yeshua es Dios entonces jóvenes amados este es Jesucristo el Mesías este es el consejero es el admirable el Dios fuerte el padre eterno el príncipe de paz este es el que necesita en las naciones esto es lo que finalmente el predicador dice y el señor Jesús lo enseña también acaso no fue él escúcheme bien quien dijo que había que demostrar el amor que tenemos hacia Jesucristo y el padre guardando sus mandamientos recuerda la palabra de él en Juan capítulo 14 el verso 21 y aún en el verso 23 en aquel día dice el señor el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el 23 el que me ama mi palabra guardará y en Eclesiastes 12 verso 13 el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre si no guarda sus mandamientos de nada sirve y nuevamente el Mesías que juzgará recuerden lo que leímos en Juan 5 22 él llevará juicio a los jóvenes también a los adolescentes también no que chiquitos no 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 adolescentes también escucha el final verso 14 con esto concluyo porque Dios el Hijo Cristo el Mesías el Juez Eterno Juan 5 22 el Padre entregó el juicio a él porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala aquí está el Mesías nuestro Señor Jesucristo con la advertencia final es la primera vez que digo final ahora la segunda con la advertencia final capítulo 12 y lo menciona desde la generación joven pero por si tú eres anciano y no te has acordado de tu creador recibe esta palabra para ti también acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento hermanos queridos esto es todo aunque hay más pero esto es todo lo que en esencia he querido traerles esta noche en esta reflexión en la cual vemos al Mesías manifestado en este maravilloso Eclesiastes el predicador el hijo de David el rey de Jerusalén el rey de Israel él es el Mesías doctor remoto gracias doctor Nelson gracias pastor pastor Luis vamos con usted ahora mi pastor amén bueno a mí me toca el libro de Cantares verdad esto está relacionado con Génesis 2 24 podemos leer claramente bueno Salomón en primera instancia dice que se enamorado de una doncella y bueno obviamente ahí hay unas cartas de amor y hay unas declaraciones que van con relación al tema marital y bueno una versión diferente y dicen de que obviamente hubo una separación de una doncella que se fue al palacio y que el rey la tomó como mujer pero había un hombre que estaba enamorado bueno cada quien puede pensar lo que quiera pero aquí habla en síntesis de lo que dice el amor entre el pacto de dos personas un hombre y una mujer esto es más claro y de esto se trata el libro de Cantares en el libro de Génesis 2 24 y nos habla y dice así por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre o sea que naranjas verdes con la suegra como dice mi hermano la ama la suegra pero es como las estrellas cuanto más lejos más brilla dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y esto definitivamente el libro de Cantares es demasiado polémico porque de ahí nace una narrativa maravillosa y gloriosa de lo que es para entender que el matrimonio es un don por eso que lo llaman don Nelson don Arturo o a todos los que somos casados ya es un don no todos tienen el don del matrimonio o sea realmente es un don la verdad de que por eso el señor decía al que no tiene el don de continencia que es otro don es mejor que se casen en vez de estarse quemando aquí vemos de que realmente el hombre era muy enamorado de la mujer sumamente enamorada y la verdad de que vemos de que cuando entra el amor entre dos personas viene el lazo marital porque lo que Dios no lo separa en los hombres Dios es amor y Dios derrama en los corazones del amor puro entonces es un amor que solamente Dios lo entiende el amor del matrimonio no lo puede entender un amante porque hay tres tipos de amores el ágape que viene de parte de Dios el cilus que es dentro todo entre hombres y el de Eros que es un amor erótico pasional y simplemente puro sexo entonces cuando vemos en el matrimonio cuando se complementan estos grandes amores realmente es un solo amor el amor de Dios que está derramado en el corazón el hombre cuida de la mujer y la mujer cuida del varón entonces ahí empieza algo que es maravilloso y nadie puede entender porque dentro hay mucha gente que se ha casado sin antes haber noviado mucho tiempo y como es que se aman tanto o sea realmente el noviazgo es novio y no veía nada eso es algo que realmente hoy en día ya se mira todo y cada quien hace lo que quiere obviamente no está el verdadero noviazgo no está lo que realmente quiere Dios en ese enamoramiento en el noviazgo pueden estar separadas las dos personas pero el amor de Dios es tan derramado tan puro tan perfecto que empiezan a amarse de tal manera entrañablemente y esto está en el resumen en el libro de cantar de los cantantes ese amor pero que bendito amor y no quisiera estar enamorado con ese amor o sea realmente el que el que se priva y la que se priva de ser que se yo y es novia y es novio entonces realmente lo tiene el verdadero amor de Dios es la pobreza y cuando llega la intimidad empieza el pacto y por eso que hasta el día de hoy en Israel definitivamente es tremendo el matrimonio al menos entre los rabinos si la mujer no derrama sangre porque todo pacto es por sangre entonces si no derrama sangre devuélvela mijito no pasa naranjas esta mujer no lo va a amar no lo va a querer porque no ha respetado el pacto con el matrimonio es un sello entonces mientras estamos de novios empieza esa pasión empieza ese amor puro y por favor es un libro que realmente para un joven entiende lo que es el noviazgo porque muchas veces nos llaman y nos dicen ah esos son pastores anticuados no el modernismo no 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 aquí estamos hablando de biblia y la biblia está más actualizada que el periódico del 3000 porque hasta para el milenio hay entonces la verdad de que si nosotros la ponemos en práctica por favor eso va a funcionar ese matrimonio no hay como se rompa no hay que lo desuna porque no hay nada más hermoso que saberse amado y respetado y que dentro de todo estamos dentro del pacto marital porque el matrimonio es un pacto por eso se llama engage o sea es un enganche definitivamente es una pasión tan grande ahora este libro definitivamente hace vivir el romance si alguien le gusta estar enamorado y lo lee pero no lo vive entonces simplemente es un cabezón que va a sufrir pero si lo vive como realmente lo demuestra es algo pero maravilloso para una pareja de esposos ver como esta pareja se amaba con la pasión que se amaba yo creo que sencillamente leerlo el libro de Cantares es algo pero exquisito y son pocos son pocos capítulos para tener una vida marital consagrada sencillamente son ocho capítulos que en los ocho capítulos dentro de todo hay un resumen de lo que es el verdadero amor puro amor y lo que se llama la negación ahora ¿dónde está Cristo en esto? en el matrimonio sencillamente el Señor nos amó tanto que entregó su vida por nosotros nos amó con locura con locura y así Cristo nos amó es necesario que nosotros amemos a nuestro prójimo nuestro prójimo sería nuestra esposa y bueno hay muchos que podemos saber traicionados engañados y demás cuestiones utilizados y demás pero si el amor de Dios está ahí si los dos están juntos ya no son dos carnes sino una sola carne y esto es algo maravilloso que Dios hace y científicamente descubrieron que las partículas de uno vienen a estar en el otro y es algo maravilloso el matrimonio cuando y mejor todavía si el matrimonio es bienaventurado el pecho sin mansilla cuando no ha sido realmente no hubo ni adulterio ni fornicación por encima y cuando hubo pureza cuando hubo respeto cuando hubo realmente sensatez dentro del matrimonio ¿verdad? entonces Dios quiere esto y por lo menos Dios por más que nosotros no permanezcamos fieles pero si él permanece fiel nos muestra de que es la mejor cabeza de que nadie puede pensar como él piensa me fallaste no importa igual te perdono igual te amo si o sea están los dos si si fuere uno solo dice y si uno cayere como lo levantará pero si fueran dos el uno levantará al que cayere si fueran dos mejor paga y por el salario mejor es dos que uno porque cordón de tres dobleces no se rompe nunca la biblia la biblia está llena de todo este tipo de cosas lo que cristo hace con nosotros o lo que está dispuesto a hacer por nosotros no infamarla no dejarla no abandonarla y perdonar y soportar y aguantar y bueno este es el contexto de este libro maravilloso en el libro de cantares dos yo soy la rosa de sarón el lirio de los valles el esposo como el lirio entre los espinos así es mi amada entre las donce por favor la iglesia es la niña de los ojos de Dios es su doncella su princesa por favor son tan horribles pero el señor nos mira tan lindos nos mira a través de su sacrificio a través de su dolor a través de lo que él pagó a él somos algo maravilloso si nos viese sencillamente a presente tal vez pero él nos mira a futuro y no con eso quiero decir que nosotros tenemos un presente horrible no debería de ser así pero él nos mira a futuro y realmente sueña con su iglesia y dice así como el manzano entre los árboles del bosque así es mi amado entre los jóvenes y aquí hay definitivamente la vista puesta no en la multitud sino quién es para quién aquí hay algo que puedo mirar mil guapos pero el mío es el mejor pero puedo mirar mil mujeres sí pero dentro de las mil la mía es la mejor y definitivamente esto nos hace ver cómo realmente había la pasión y el amor y el romance a su sombra perdón el versículo 4 él me ha traído a la asada del banquete y su estandarte sobre mí es el amor sustentadme con tortas de pasas reinadme como manzanas porque estoy enferma de amor esta es su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace realmente había una pasión una ternura una dulzura que muchos en el matrimonio lo perdieron pero sin embargo quieren que Dios lo tenga para con nosotros es verdad cómo nosotros podemos dejar de amar nosotros no podemos dejar de amar o sea sencillamente nos hagan lo que nos hagan el amor es de Dios y pare de contar si Dios nos dice que amemos a los que nos odian y que bendigamos a los que nos maldicen una esposa uno pues la ama con todo su corazón pues no la ama un poquito uno la ama porque la ama y se porte bien o se porte mal el amor no está sujeto a que bueno yo me quito el corazón aquí y yo dejo de amarla no Dios tiene un amor así por nosotros y cuanto más cuando es reciclo cuando realmente hay un versículo y el pastor no veo esto de encontrarlo cuando definitivamente bueno en Mateo 19 habla con el tema de divorcio ¿verdad? Mateo 19 y si no me equivoco también en Marcos 10 Marcos 10 aquí hay algo que es puntual y que quiero leerlo porque cuidado con esto muchas veces no hemos entendido como es el matrimonio también el señor también pelea porque es fiel porque ama por el que sufre ¿no es verdad? enseñanzas de Jesús sobre el divorcio y se acercaron algunos fariseos para probarle diciendo es lícito a una mujer divorciarse de su o sea un hombre es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo respondiendo Jesús le dijo ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? y añadió por esta razón que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola consiguiente ya no son dos sino una sola carne por tanto lo que Dios unió ningún hombre lo separe aquí vamos con algo ningún hombre puede separar lo que Dios unió pero cuidado cuando Dios separa lo que Dios unió hay algunos que piensan no Dios a mí me va a premiar me va a venir nunca me voy a separar hacen lo que les da la gana y abusan del otro lo utilizan por lo menos precian en algún momento entra la mano de Dios y realmente ahí está el problema porque aquí no dice que no lo puede separar Dios y esto para que aquellas personas que no respetan su pareja que no aman a su pareja que no entienden lo que es el amor ahora hay un versículo que dice que nosotros debemos dar nuestras vidas hasta la muerte no 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 es que nosotros vamos a dar una parte no amar es pues hasta la muerte no es que yo te voy a dejar de amar o que decido dejarte de amar en eso no 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 Dios no entra Dios es amor y no deja de amar y si ese amor está entonces hay un versículo pastor norero en el cual habla creo que es en Corintios creo que es en Corintios bueno el capítulo del amor en Corintios es 1 Corintios capítulo 13 del 1 al 8 pero amar hasta la muerte Juan capítulo 15 versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos es poniendo la vida estar dispuesto amando esto es lo que nos está diciendo este versículo aquí no te es lícito dejar de amar el rato que te da la gana cuando te engañaron o cuando esto o cuando el otro porque sencillamente por favor aquí no te está diciendo el Señor tienes permiso de dejar de amar porque cuando uno deja de amar se puede convertir hasta en odio en raíces de amargura falta de perdón se puede convertir en cualquier basura de estas esto es un peligro esto sí que es un peligro entonces aquí nos da a entender de que vas hasta el final no 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 es que aquí vas a amar y hasta que las cosas marchen bien o solamente cuando las cosas marchen bien el amor nunca deja de ser primera de Corintios 13 el amor nunca deja de ser eso es importante esto es importante entonces muchos dicen pucha es que me han hecho daño yo ya no lo puedo amar eso no es así esto no es verdad esto no es verdad y la verdad de que uno tiene que creo morir amando morir amando Dios es amor y si está Dios medio o sea realmente así como Cristo dio su vida por nosotros primera de Juan 3 16 es necesario que nosotros demos nuestra vida por nuestro propio nuestra vida y esto yo creo que marca algo muy claro ahora los dones del matrimonio y las obligaciones y responsabilidades son diferentes para el hombre como para la mujer pero dentro el amor es el mismo el amor es de Dios y está derramado en los corazones y esto es lo que realmente hoy en día no se está viviendo si se amasen con esta pasión con esta fuerza realmente es como Cristo ama la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ese es el versículo que no podía encontrar que se entregó a sí mismo por ella Efesios capítulo 5 versículo 27 ese versículo es ese versículo por favor pastor sí Efesios capítulo 5 lo vas a encontrar en el capítulo 27 27 26 27 amén lealo pastor por favor escrito está y dice hablando de desde el 25 el marido amás a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ese es el que tú querías escuchar es es el amor de Dios que vamos a hacer es el amor de Dios entonces por eso que está el libro de Cantares realmente viendo es un libro porque yo encontré con un hombre por ejemplo me dijo pastor mi esposa me ha engañado me ha sido y entiendo que dice la ley hermano realmente si vamos a la ley a la ley dice que la mujer adultera hay que apedrearla pero por favor ya no es así ya no es ojo por ojo diente por diente ahora dice más bien que amemos a nuestro enemigo que bendigamos a los para ser llamados hijos de Dios y es muy fuerte lo que Dios nos pide lo que Dios exige de la iglesia en sí que bueno si en un divorcio es tan traumático que no solamente se deshace la pareja sino que se deshacen los hijos los corazones de los hijos la estabilidad de un matrimonio la estabilidad de muchas cosas no solamente es la pareja que quiere desunirse obviamente por eso Dios nos puso a los pastores para mediar para para interferir orar clamar gemir y buscar la dirección de Dios pero cuando hay amor cuando hay amor realmente todo se pone el amor cubre multitud de pecados amén eso es en cuanto he querido compartir hay muchísimo hay muchos como para terminar enamorado nuevamente aquellos que dentro de todo tienen ganas de estrangular a la novia o a la esposa y demás que ser salvados del señor o sea realmente yo creo que Dios debe tener ganas de estrangular a nosotros pero bueno Dios nos ama Dios nos perdona Dios nos bendice encima y si alguien quiere acotar algo querido pastor Nelson si me gustaría solo dos versículos si usted me lo permite bien gloria a Dios y si no me lo permite igual dos cosas que encuentro aquí en cantar de los cantares la venida del señor y el arrebatamiento permítame darle los dos versículos la venida del señor cantar de los cantares capítulo 2 verso 8 la voz de mi amado es aquí el viene el arrebatamiento cantar de los cantares capítulo 8 porque nosotros estamos viviendo en este desierto verso 5 quien es esta que sube del desierto recostada sobre su amado la iglesia y Cristo el amado que nos viene a sacar de este desierto que puntuado muy bueno muy bueno como a mí del dedo a la luz del señor amén adelante querido pastor Raimundo amén gracias pastor Luis realmente muy profunda la palabra sin embargo esta noche quiero presentar en el libro de Isaías a Jesús el Mesías es un libro que me agrada bastante hemos estado analizando este tiempo y no voy a rebundar mucho pero voy a ir al punto le decía internamente al pastor 33 versículos tengo que nos hablan del Mesías de forma bien concreta pero rápido lo voy a leer porque es importante estamos demostrando que Jesús está en cada libro no es cierto y ahí el doctor Nelson ha demostrado precisamente pastor Luis también increíble realmente como Jesús está en cada libro no hay donde perderse él es el Mesías que volverá no para morir en la cruz otra vez sino para arrebatar su iglesia y para luego establecer mil años de reinado sobre la tierra que bendición grande y el profeta Isaías escribió entre el año 690 y 700 está catalogado entre los profetas mayores Isaías quiere decir Dios es mi salvación eso un poquito quiero exponer y quiero demostrar bíblicamente en el mismo libro de Isaías con los siguientes versículos tomen nota por favor como Jesús el profeta Isaías muestra a Jesús en el en todo esto en todo este en todo este libro de que él es el Mesías prometido aquí en el libro de Isaías en el capítulo 7 versículo 14 nos habla acerca de su nacimiento desde ahí empezamos dice así por tanto el mismo el mismo señor les dará la señal y aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel se da cuenta está hablando del Mesías Jesús Jesús dice aquí habla de su descendencia en Isaías 11 versículo 1 un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago de su raíz dará fruto increíble hermanos ahí que vemos también aquí vemos que él estará nos demostrará a través de este versículo la unción que él tendrá Isaías 11 versículo 2 sobre él reposará el espíritu del señor espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de fortaleza espíritu de conocimiento y de temor del señor dice también nos refleja aquí en este libro de Isaías en el capítulo 9 versículo 2 la misión por la que va a venir Jesús al mundo de ser luz en medio de las tinieblas Isaías 9 2 dice el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz y los que habitan en la tierra de sombra de muerte la luz les resplandeció ahí demostramos bíblicamente también nos nos demuestra el profeta Isaías del Mesías que será el juez está en Isaías y la luz del mundo exacto la luz del mundo en Isaías 9 verso 2 también nos demuestra que Jesús el Mesías será juez Isaías 11 versículo 3 él se deleitará les voy a leer esta versión que me pareció muy interesante Isaías 11 verso 3 en la versión pesita y él resplandecerá en el temor dice de Jehová no de Yahweh no juzgará según lo que vean sus ojos ni reprenderá según lo que oigan sus oídos ahí estamos ahí estamos demostrando que el profeta Isaías habla del Mesías prometido y también nos demuestra aquí que será el reprobador habla del Mesías Isaías 11 versículo 4 sino que juzgará con justicia a los pobres y con equidad arbitrará a favor de los afligidos de la tierra golpeará la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios dará muerte a limpio estoy leyendo otra versión para que se entienda mucho mejor también nos demuestra la escritura que el será el legislador Isaías capítulo 42 versículo 4 no se desalentará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra y las costas esperarán su ley ahí estamos demostrando a través del profeta Isaías que él es el Mesías también el el profeta Isaías habla del Mesías como el libertador Isaías 42 versículo 7 a fin de que abran los ojos que están ciegos y saquen de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en las tinieblas dice aquí estamos viendo esta otra versión bíblica en Isaías 42 versículo 7 también habla el profeta Isaías que el Mesías será el portador el que lleve nuestras cargas sobre él Isaías 53 4 dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores nosotros le tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido ahí estamos demostrando por la palabra de Dios también el profeta Isaías habla que será un salvador sufrido Isaías 53 5 por él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestros pecados el castigo de su paz fue de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros sanados bendito Dios ahí estamos demostrando el profeta Isaías habla también que ciertamente él cargará el pecado de nosotros Isaías 53 6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino pero el señor cargó en él el pecado de todos nosotros dice habla del Mesías aquí estamos demostrándolo también nos habla la palabra a través del profeta Isaías los títulos que le da al Mesías será llamado Emanuel Isaías 7 14 por tanto el señor mismo dará señal y aquí que la virgen concebiría dará luz un hijo y llamará su nombre Emanuel ahí estamos demostrando el profeta Isaías también habla del Mesías como admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz Isaías 9 verso 6 porque un niño no es nacido un hijo no es dado y el dominio estará sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz increíble hermanos estamos en el número 14 vamos con el 15 el profeta Isaías habla del Mesías como el rey de justicia y aquí un rey dice Isaías 32 1 y aquí un rey reinará según la justicia y los magistrados gobernarán según el derecho dice él será el rey de justicia también será el brazo de Jehová el brazo de Dios Isaías 53 1 quien ha creído a nuestro anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo del señor dice ahí está el mesías el brazo de Jehová también aquí es mostrado como el predicador ungido y tú hablabas doctor Nelson precisamente de Jesús demostrando el espíritu del señor está sobre mí exacto y hablabas del predicador verdad así es exacto y aquí dice Isaías 61 1 el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido el señor me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar la libertad a los cautivos y prisioneros y a los prisioneros apertura de la cárcel tremendo el predicador hermoso hermoso también demuestra el profeta Isaías del mesías el salvador poderoso Isaías 63 1 quien es este que viene de don de bosra con vestidos rojos este hermoso este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder ahí está yo el que hablo en justicia grande para salvar dice aquí demostramos que él es el salvador poderoso también nos habla un poco de las características de cristo demuestra el profeta Isaías en 40 en Isaías 42 verso 6 dice aquí que él será el resplandor en medio de las naciones yo el señor te he llamado en justicia y te asiré de la mano te guardaré y te pondré como pacto para el pueblo y como luz para las naciones increíble el profeta Isaías habla del Mesías el Mesías lleno de sabiduría él es la sabiduría prácticamente y dice Isaías 11 verso 2 y reporás y reposará sobre él el espíritu del señor dice espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y del temor del señor y ahí resaltamos espíritu de sabiduría también el profeta Isaías habla que él tendrá un discernimiento espiritual increíble dice Isaías 11 3 y le hará entender dice entender diligente en el temor del señor no juzgará según la vista de sus ojos ni hervirá lo que oiga sus oídos ahí vemos y tenemos varios no él habla del profeta Isaías que el Mesías será el Mesías de justicia Isaías 11 4 sino que juzgará con justicia a los pobres dice y hervirá con equidad por los mansos de la tierra maravilloso del Mesías habla también un Mesías en este habla de fidelidad la justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad lo será de su cintura dice Isaías 11 versículo 5 maravilloso es más dice aquí que su ministerio será dice que él no levantará voz ni se oirá dice palabra alguna de él en las calles Isaías 42 2 no gritará ni alzará su voz ni la oirá en las calles dice maravilloso y también nos habla del Mesías que será un manso Isaías 42 3 no quebrará la caña cascada ni apagará la 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 mecha que se está extinguiendo según la verdad traerá él dice justicia maravilloso y bueno también será un Mesías sufridor Isaías 52 14 de la manera que muchos se asombraron de él así fue desfigurada su apariencia para que la de cualquier hombre y su aspecto más que el de los seres humanos dice y esto ya lo habíamos compartido también en anteriores programas será un Mesías compasivo Isaías 53 4 ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores increíble nosotros lo tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido y acabo con los últimos cuatro por favor el Mesías habla del Mesías que será un Mesías humilde y dice Isaías 53 7 él fue oprimido y afligido pero no abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus trasquiladores tampoco él abrió su boca dice será un Mesías sin pecado Isaías 53 9 se dispuso con los impios su sepultura y con los ricos estuvo en su muerte aunque nunca hizo violencia dice en otra versión que leo ni hubo engaño en su boca dice maravilloso será un Mesías con poder de salvación Isaías 53 11 a causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos dice ahí estamos viendo un Mesías maravilloso del que refleja el profeta Isaías bueno amados hermanos yo quise demostrar a través del libro del profeta Isaías como el profeta Isaías 700 años antes de Cristo demuestra él inspirado por el Espíritu Santo muestra acerca del Mesías Salvador quiere complementar algo doctor Nelson nuestro hermano Arturito ha quedado llenito 33 versículos bueno y después de esto vamos a orar para despedirnos y dar gracias por el programa hombre hay que dejarlo hablar este hombre porque si no el día lunes se toman no dos horas sino cuatro adelante pastor Ramundo lindo ver realmente sabes que pasa que el libro de Isaías sin temor a equivocarme es el libro que más habla del Mesías es donde más usted va a encontrar a Cristo Jesús Señor nuestro muy lindo muy lindo saber todo esto y ese es el propósito del programa que usted y todos nosotros hagamos un viaje a través de la Biblia para encontrar juntos a Yeshua a Mashiach pastor Ramundo ahora sí déle paso al pastor Arturo por favor porque ya se estaba durmiendo bueno si usted nota complementado a lo que dijo el doctor Nelson el capítulo 53 todo el capítulo habla del Mesías pero aquí hemos demostrado bíblicamente que desde los primeros capítulos hasta los últimos completamente hablan del Mesías ahora sí nos vamos con nuestro querido pastor y profeta Arturo honorero adelante gracias a mi pastor Jaime bien amados hacemos una recapitulación de lo que hemos aprendido en esta noche pastor Nelson habló sobre el libro de Eclesiastes y Eclesiastes presenta a Jesús como el fin de todos los vivientes Cantares que nos presentó el pastor Luis Antonio presenta a Jesús como el amor de nuestras almas y mi pastor Jaime acabó de presentar en el libro de Isaías a mi señor Jesucristo como el Mesías a mí me toca en esta noche hablar en el libro número 24 de la Biblia el libro de Jeremías amigos míos presentar como encontramos en Jeremías a Jesús Jesús el gobernante moral del mundo así se presenta en Jeremías a Jesús el gobernante moral del mundo para tener una idea de que era lo que pasaba en el tiempo de Jeremías acuérdense que este es uno de los profetas del antiguo testamento que duró más tiempo en su ministerio el ministerio de Jeremías duró más de 40 años 40 años predicándole tanto a Israel como a Judá arrepiéntanse que viene la destrucción que era lo que había pasado acuérdense cuando digo Israel es Judá estoy hablando de las 12 tribus de Israel divididas espero que todos entiendan de que estoy hablando Dios nombra a Saúl el primer rey de Israel él desobedece y es desechado inmediatamente asume el reinado el rey David y Dios hace pacto con David y dice que de su descendencia nunca va a faltar rey cuando muere David Salomón es el rey de Israel el tercer rey de Israel pero como ayer el pastor Jaime nos explicó y nos recordaba hizo lo pésimo delante de los ojos de Dios a pesar de ser sabio no era inteligente porque un sabio sabe discernir pero el inteligente escoge lo que edifica no lo que destruye y siendo Salomón el hombre más sabio terminó como el idólatra más grande el abominable más grande y Dios se enojó a causa de eso y de las doce tribus las decidió dividir en dos reinos cuando cuando viene el cuarto rey sobre Israel su nombre Roboam hijo de Salomón y se levanta un enemigo Jeroboam y divide el reino de Israel en dos partes el reino del norte que se llamó Israel capital Samaria y el reino del sur que se llamó Judá capital Jerusalén en este tiempo de los reinos divididos Israel y también Judá está este profeta y comienza más de 40 años a advertir y a predicar y a decirles arrepiéntanse arrepiéntanse porque la destrucción viene 40 años como disco rayado entendemos los viejos los jóvenes pregúntenle a los abuelitos que significa disco rayado amigos míos arrepiéntanse y así empieza el capítulo 1 mire usted en el capítulo 1 mis muy amados permítame guiarles el 16 al 19 solamente para que vean que era lo que estaba pasando habían dejado al Dios de Israel al Dios todopoderoso por la idolatría por ir tras los falsos dioses amigos míos lo que está pasando en Latinoamérica que dejamos al Dios vivo para seguir a los falsos dioses y decir que esos son los dioses que nos sacaron del pecado y que son los que nos bendicen la palabra de Dios en Jeremías 1 16 al 19 dice y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron tú pues ciñe tus lomos levántate y háblenles todo cuanto te mande no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada como columna de hierro como muro de bronce contra toda esta tierra contra toda esta tierra contra los reyes de judá sus príncipes sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti pero no te vencerán porque yo estoy contigo dice Jehová para librar nos vamos un poquito más adelante al capítulo 4 versículo 1 para que entendamos que era lo que está pasando y el llamado de Dios arrepiéntanse dejen esa vida es más antes de llegar al 4 1 me encanta leer el capítulo 3 1 porque en qué se basa este libro tanto como para Israel como para judá el adulterio espiritual en el nuevo testamento hay adulterio espiritual también en Santiago 4 4 o almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios que habían hecho estos dos tanto Israel como judá habían traicionado con amantes hablando de ídolos y el señor hace una pregunta dice ahí Jeremías 33 1 Jeremías 3 1 dicen si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre volverá ella más no será tal tierra del todo amansillada tú pues has fornicado con muchos amigos más vuélvete a mí dice Jehová lo que un hombre de pronto no podría ser perdonar a una mujer que haya tenido muchos maridos después de él el señor dice aunque tú hayas pecado con tantos vuélvete a mí que yo te perdón y ese es el llamado a través de la palabra confronta el pecado para que se arrepientan capítulo 4 versículo 1 si te volvieres soy Israel dice Jehová vuélvete a mí y si quitares de delante de mí tus abominaciones y anduvieres de acá para allá y jurares vives Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán lastimosamente hermanos míos Israel no quiso escuchar y vino la advertencia ustedes no vienen a escucharme yo los voy a destruir y hasta entonces amigos míos ¿dónde está Jesús? estoy enseñando qué era lo que está pasando ya vamos a ir ¿dónde está Jesús? amigos míos acuérdense que la palabra de Dios se va a cumplir porque se va a cumplir ¿qué hace mi Señor? va a hacer un pacto con el pueblo el Señor va a hacer un pacto con su sangre ya que el hombre no puede no puede amigos míos por sus propias ganas no puede entonces Dios mismo va a ocupar ese puesto para que el pueblo pueda ser redimido a través de un nuevo pacto pero ahora va a ser en la sangre un nuevo pacto usted me acompaña por favor vamos a ver amigos queridos en el capítulo 31 Jeremías 31 permítame leer del 29 al 34 dice así en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera sino que cada cual morirá por su propia maldad los dientes de todo hombre que comieron las uvas agrias tendrán la dentera es aquí que vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto esto está en éxodo capítulo 19 por si acaso porque ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos dice Jehová pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado de qué está hablando todos sabemos hermanos míos que cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador somos nuevas criaturas y tenemos el Espíritu Santo que nos da la unción la unción que es el conocimiento real que nos guía el Espíritu Santo a conocer todas las cosas como dice Primera de Juan capítulo 2 bueno todo esto ahí está Jesús en todo este libro yo te voy a guiar después al Nuevo Testamento para que veas cómo se cumplen todas las cosas y el mismo mensaje que mi Señor Dios Todopoderoso es que es el Espíritu Santo que guía al hombre de Dios a hablar hermano un hombre de Dios no puede hablar otra cosa que no palabra de Dios y usted va a darse cuenta que las mismas palabras de Jeremías al pueblo de Israel de advertencia viene la destrucción Israel arrepiéntete Judá arrepiéntete viene la destrucción viene la abominación desoladora viene Nabucodonosor rey de Babilonia destruirte no hicieron caso no le hicieron caso bueno qué pasó entonces amigos míos aquí está también Jesús en la destrucción del templo Jesucristo tiene que morir el templo de su cuerpo queda destruido el mismo Señor Jesucristo dijo destruir este templo y en tres días lo volveré a edificar en el libro de Jeremías capítulo 52 entra Nabucodonosor año 586 antes de Jesucristo entra el rey Nabucodonosor a Jerusalén usted puede leer esto hermanos míos desde Jeremías capítulo 52 versículo 4 y lo va a leer hasta el versículo 30 pero desde el 14 hermanos míos en adelante miren como destruye la casa de que era la gloria de Israel entra Nabucodonosor hermanos míos el capitán de la guardia ok Nabucodonosor Adán Nabucodonosor Adán capitán de la guardia y hace pedazos el templo del Señor y toda la gente comienza ahí a llorar a ver la destrucción del templo y amigos hay una en este mismo libro vale la pena recalcar ya una advertencia no la advertencia de Dios la advertencia de Dios que le va a decir ustedes tanto que aman el arca del pacto tanto que veneran el arca del pacto no la van no la van a volver a ver más en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 16 mis muy amados dice y acontecerá que cuando se multiplique y crezca en la tierra en estos días dice Jehová no se dirá más arca del pacto de Jehová ni vendrá el pensamiento ni se acordarán de ella ni la echarán de menos ni se hará otra y esto acontece en el versículo en el capítulo 52 leo entonces amigos míos versículo 13 y quemó la casa de Jehová hermanos leer esto lo que era la gloria de Jerusalén hermano el templo y ver la quemada y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y destruyó con fuego todo edificio grande y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derreador de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán capitán de la guardia a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad a los desertores que se habían pasado el rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo más de los pobres del país dejó Nabuzaradán capitán de la guardia para viñadores y labradores y los calderos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová y llevaron todo el bronce a Babilonia se llevaron también los caldeos las palas las despabiladeras los tazones las cucharas y todos los utensilios de bronce aunque se ministraba y los incensarios tazones, copas ollas, candeleros escudillas y tazas de oro por oro y lo de plata por plata se llevó el capitán de la guardia las dos columnas un mar y los dos cebollos de bronce estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón de la casa de Jehová el peso de bronce de todo esto era incalculable y ahí está como la destruye cuando mi señor Jesucristo comienza a predicar la primera predica de Jesucristo sabe cuántos años cuántas palabras tiene imagínese el gran Juan el Bautista el profeta detrás de mí viene uno que yo no soy digno doblado rodillas desatar la correa de su calzado toda la gente tiene la expectativa bueno cuál es este este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Juan 1 29 y la primera predica de Jesús nueve palabras se acabó la primera predica de Jesús que era la misma predica de Juan el Bautista y la misma predica de todos los profetas de Dios usted lo va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado la primera predica de Jesús arrepiéntanse dejen esos malos caminos y vuélvanse a Dios no hicieron caso hermanos míos el mismo señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 19 hace una advertencia igual que Jeremías igual que Jeremías hermanos Lucas 19 hermanos míos versículo 42 al 44 les advierte así como estuvo 40 años con voz en cuello lo metieron en una en una en una cisterna lo quisieron matar lo metieron a la cárcel lo bofetearon y él no se callaba diciendo arrepiéntanse Israel va a ser destruida Judá va a ser destruida todos van a ser destruidos arrepiéntanse nada que dijo Jesús Lucas capítulo 19 versículo 42 al 44 diciendo oh hablando de Jerusalén 41 y cuando llegó cerca de la ciudad al verla lloró sobre ella bajando del monte los olivos ahí se divisa toda Jerusalén y ahí está mi señor hermanos llorando sobre Jerusalén llorando diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz más ahora están encubiertos tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste es el tiempo de tu visitación hablando del general Tito que en el año 70 de esta era cristiana entraría a Jerusalén y destruiría todo todo hermanos queridos y asesinaría a todo judío que estaba ahí y el señor a un camino al Gólgota vuelve a advertirles arrepiéntanse mujeres no lloren por mí lloren por ustedes y por vuestros hijos él me acompaña por favor a Lucas capítulo 23 escrito está y dice así la palabra de Dios versículos 28 al 31 voy a leer desde el 26 Lucas 23 del 26 al 31 dice y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venían del campo y le pusieron encima de la cruz encima la cruz para que la llevase tras Jesús y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacer lamentación por él pero Jesús vuelto hacia ella le dijo hijas de Jerusalén no llores por mí sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos no fue Evita Perón que dijo no llores por mi Argentina fue Jesús que le dijo a las hijas de Jerusalén no lloren por mí hijas de Jerusalén porque aquí vendrán días en que dirán bienaventurada los estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos porque sin el árbol verde nacen estas cosas en el seco que no se hará a qué se refería cuando entró el ejército romano y a las mujeres embarazadas con las espadas les cortaban el vientre hermanos vivas y sacaban al feto y lo estrellaban contra la pared era algo terrible cuenta Claudio José hermanos míos cómo fue la entrada del ejército romano a Jerusalén a matar a toda persona a todo niño por eso es que en el capítulo 24 el mismo señor Jesucristo cuando ustedes sepan que está la abominación desoladora que habló el profeta Daniel el que el que entienda que el que le entienda huyan a los montes corran no regresen escápense porque van a morir porque no supieron el tiempo de la visitación no supieron escuchar la voz de Dios que te estaba llamando y ahora en este tiempo el mismo mensaje hermanos míos que el señor ha dicho a través de la historia arrepiéntanse la destrucción viene arrepiéntanse hermanos queridos el arrebatamiento está a las puertas es ahora o nunca tienes que arrepentirte y renunciar al pecado ningún pecado vale la pena para que tú hermanos míos vivas alejado del señor tu Dios el señor hermanos míos a tiempo y afuera de tiempo está incitando a toda su iglesia santifíquense todavía el señor viene el novio está a las puertas como lo hemos leído ahora en cantares el rey viene el amado viene estamos listos para recibir al rey o una vez más como todo ha pasado hermanos no escucharon la voz de advertencia y vino la destrucción no escucharon la voz de Noé cuando decía viene agua del cielo va a llover agua del cielo la gente pensó que estaba loca como vas a creer no escucharon la voz de Lot ni sus propios yernos se burlaban el suegro está loco como vas a creer que va a caer fuego con azufra del cielo si Dios es bueno no van a creer hermanos queridos a la voz de Jeremías no van a creer a la voz de Daniel no van a creer a la voz de todos los profetas que dijeron arrepiéntanse excepto un remanente que atentamente viendo las señales van a decir es verdad yo me arrepiento me vuelvo a Dios obedezco al Señor renuncio al pecado usted tiene la opción ahora hermano Jesús en cada libro demuestra su amor Jesucristo en cada libro demuestra que es el gobernante moral mi Señor no es alcahuete del pecado hermanos y en eso tengo que ser bien explícito hay muchos de ustedes que se han bautizado han dado ese paso de fe pero para seguir en pecado no pues hijito de mi corazón el propósito de habernos bautizado es porque hemos renunciado a una vida de muerte de pecado para vivir en santidad pues y tenemos que tomar decisiones radicales si y aunque me tenga que arrancar parte de mi mismo para vivir en santidad lo tengo que hacer para agradar a mi Dios pues lo haré pero hermanos míos a veces eso es el mensaje que a la gente no le gusta escuchar les encanta escuchar que Dios es amor les encanta escuchar que Dios nos tiene paciencia que Dios tiene misericordia que Dios es lindo que Dios es bello que de hecho lo es pero Dios es fuego consumidor y él es el gobernante moral y él no acepta el pecado en su presencia hermanos y el mensaje a través de la Biblia es santificate sed pues santos porque el Señor tu Dios es santo eso es lo que la gente no quiere escuchar quiere escuchar un evangelio light pero déjeme decirle algo hermanos y creo y me atrevo a hablar en nombre de Raimundo de Luis Antonio de Nelson y de David Dios no nos puso aquí para entretener a la iglesia sino para instruir a la iglesia y advertirle y a prepararla para el encuentro con el Señor nuestro Dios mis muy amados escuchen ustedes o dejen de escuchar pero al menos supieron que tuvieron un mensaje de parte de Dios que nos llama a santificar nuestras vidas y a santificarlas con todo el corazón y a mantenernos santos y puros como a Dios le agrada la decisión es de usted pero esta es la hora y si ustedes me permiten pastores me gustaría invitar al pueblo a un genuino arrepentimiento porque queremos ser destruidos si el Señor vino para salvarnos porque quieres todavía vivir en condenación si el Señor vino a librarnos y a darnos salvación usted toma la decisión en esta hora o sigue jugando a la iglesia y jugando a la religión o renuncia completamente al pecado y de todo corazón nos volvemos al Señor nuestro Dios miren que nosotros no les estamos invitando a hacer actos religiosos vamos a decretar ayuno iglesia a la final trompeta vamos a ayunar con un corazón podrido y lleno del pecado hermano usted ayune pero para arrepentirse y renunciar al pecado no ayune hermanos queridos para justificar su maldad y ese corazón perverso malvado hipócrita legalista que condena a los demás ustedes hermanos míos al igual que nosotros en este mensaje no se trata de juzgar a los demás sino mirar mi vida como está delante de Dios estoy viviendo como a Dios le agrada estoy escuchando realmente el mensaje yo no puedo ser de aquellos que escucho la voz de Dios que me está diciendo arrepiéntete pero sigo en adulterio sigo en fornicación sigo en juego de azares sigo en idolatría sigo en pecado hermanos queridos no puedo o somos o no somos no podemos jugar acuérdate que este este libro de Jeremías te invito a que lo leas el Señor se pone como esposo como marido de Israel e Israel es la adúltera es la coqueta es la infiel y aún así el Señor está ahí atrás rogándole aunque te hayas pervertido y ensuciado vuélvete a mí que yo te limpio dice el Señor tu Dios así te ama el Señor hermano no importa lo que hayas hecho el inmenso amor de Dios nos limpia y nos cubre de toda maldad por ende amigos usted que está ahí en casa recalco esto es fácil mirar a veces es tan fácil mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga que está en el propio ojo hermano yo le estoy invitando a usted como Dios me está llamando a mí mismo a la reflexión como está caminando mi vida con el Señor estamos en total obediencia o a medios vamos a orar en este momento amados y si usted está lejos de los caminos de Dios este es el momento de volver volver de todo corazón el Señor te dice hermano aunque otros no puedan aceptar la idea de tenerte de regreso vuélvete a mí dice el Señor Él te ama tanto que te quiere perdonar pero Él no te perdona para alcahuetear tu pecado Él te perdona para ayudarte a renunciar radicalmente a toda nuestra hipocresía tibieza e inclusive nuestra propia voluntad a Dios no se le adora a mi manera a Dios se le adora a la manera de Él o no hay otra manera así que amigos arrepintámonos de todo corazón amados todavía hay tiempo la ventana está abierta todavía hay tiempo hay espacio entra esfuérzate esfuérzate escápate de lo que viene sobre la faz de la tierra hermanos queridos y haga conmigo esta oración de todo corazón ahí donde usted está cierre sus ojos cerrar sus ojos no es nada espiritual es mirarse a uno mismo y dejar de mirar a los demás y confesemos nuestros pecados delante de Dios pidiéndole perdón y arrepentimiento genuino renunciando radicalmente al coqueteo y al adulterio contra el Señor nuestro Dios y a ser fieles y leales y tener un solo amor el amor de nuestro bello Dios y servirle a Él con todo el corazón papito Dios hemos pecado Señor hemos sido sordos hemos sido infieles hemos sido adúlteros te hemos traicionado hemos manchado nuestra vestimenta hemos sido unos cualquiera y saber que aún así nos amas y saber que aún así nos dices vuélvete a mí que yo te acepto oh Señor tu amor es tan incomprensible que no nos queja otra que correr a tus brazos y pedirte perdón Señor por toda nuestra iniquidad y toda nuestra maldad perdónanos papito bello por coquetear con tu enemigo el diablo perdónanos Señor por andar de coquetos con la amistad con el mundo que tú tanto aborreces perdónanos Señor por ser tolerantes a la inmundicia que tú tanto tanto rechazas mi Señor y gracias por este mensaje y gracias por este programa y gracias por la palabra que has puesto en el corazón de cada varón en esta noche que hemos compartido a tu pueblo nos arrepentimos Señor no queremos ser un pueblo rebelde necio tontos sucios y asquerosos adúlteros infieles y desleales a ti no a ti Señor tú no mereces que tu pueblo te pague mal tú no mereces que tu pueblo te traicione tú no mereces que tu pueblo te sea desleal Señor siendo tú tan fiel tan lindo tan amoroso tan leal con cada uno de nosotros Señor tú no mereces que te demos las sobras y por eso te pedimos perdón Señor perdónanos de todo corazón y ayúdanos ayúdanos y cuídanos Señor para no andar coqueteando con el desastre y siendo infieles ni desleales y tener ojos corazón mente boca cuerpo solo para ti mi Señor solo para ti queremos ser ese pueblo celoso de buenas obras que tú andas buscando de todo corazón nos rendimos a ti mi Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén y muchas gracias mis muy amados acuérdense que el día de mañana que no nos reunimos igual yo mañana les estaré compartiendo el formato en PDF para la prédica de este día domingo que está lindísima esta prédica hermanos por cuál puerta debo entrar el mundo te ofrece muchas puertas cuál es la verdadera puerta hermanos queridos por la cual usted tenemos que esforzarnos para entrar es el mensaje que este domingo a las 7 y media de la mañana estaremos compartiendo y predicando guardémonos en santidad amigos queridos perdone si hay algo en su corazón contra alguien preferible estar en paz que tener la razón busque la paz hermanos míos busque la paz mando un saludo a todos ustedes mis hermanos y a mi hermana Beatriz mexicana en los Estados Unidos que Dios les bendiga grandemente y que ya la vamos a bautizar con la bendición de Dios así que amigos pongámonos a cuentas con Dios seamos leales y fieles nuestros ojos siempre enfocados solo en el Señor como dice Hebreos 12 2 y no andemos coqueteando ni andando de ojo alegre con los placeres de este mundo que a Dios que es celoso no le agrada que Dios les bendiga los amo mis muy amados que Dios nos utilice tremendamente este fin de semana y si Cristo no viene antes nos volveremos a ver el día lunes aunque todos nosotros seguimos predicando normalmente todos los días para juntos poder proclamar ahí viene Jesús vienen amigos gracias pastor Arturo fue importante la exposición que dio el pastor Arturo esta noche ya estamos en la parte final de este programa la final trompeta recuerden que el programa va de lunes a jueves únicamente nos damos un pequeño receso el viernes ya que como bien decía el pastor Arturo estamos todos los días todos los días atendiendo la obra visitando a los necesitados a los enfermos nuestro ministerio no tiene descanso pastores la verdad uno quisiera descansar pero no el deber nos llama aquel día cuando mi señor Jesucristo venga ese día descansaré con él claro que sí pero mientras en la tierra estamos seguimos trabajando seguimos en la obra de nuestro señor Jesucristo seguimos haciendo construir la casa doctor Nelson seguimos llevando nosotros alimento a los necesitados seguimos enviando alimento a donde ahora se ha avanzado dile un amigo pastor Arturo comentenos a donde ha avanzado ya gloria a Dios ya estamos en Pakistán y en la India llegamos y este domingo estaremos enseñando el video de como el señor nos está utilizando para llevar su poderosa palabra hermanos en lugares donde saben ahí matan a los cristianos pero el señor abrió puertas y ahí estamos nosotros hermanos predicando y ayudando a tanta gente necesitada y gracias al ministerio a la final trompeta a todos ustedes por apoyar todos nuestros ministerios hermanos no sería posible lo que hace Luis Antonio lo que hace Nelson lo que hace Raimundo lo que está haciendo David lo que estoy haciendo yo por la misericordia de Dios y es porque Dios lo hace es a través de la ayuda de todos ustedes muchas gracias muchas gracias pastor Raimundo por preguntar y de verdad nuestro ministerio sigue creciendo y estamos pidiendo ahora Asia toda Asia hermanos míos para mi señor Jesucristo amén que bendición entonces hermanos no duden su corazón a seguir ayudando los ministerios de los pastores y el ministerio mío también y usted siga ayudando conforme Dios ponga el espíritu en sus corazones colaborar con esas ofrendas de amor no se olviden hermanos ya nos vamos ahora si a la parte final con nuestro querido doctor Nelson adelante doctor palabras concluyentes ya muchas gracias si quiero despedirme con un versículo de Jeremías que es el libro que citó el pastor Arturo y este versículo nos habla de una forma oculta de la eficacia única para quitar el pecado la sangre de Cristo dice Jeremías capítulo 2 verso 22 aunque te laves con lejía y amontó el jabón sobre ti la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí dijo Jehová el Señor y con esto lo que entendemos es que sólo la sangre de Cristo el Mesías nos limpia de todo pecado que Dios los bendiga que tengan un hermoso fin de semana y que la gracia el amor la misericordia de Dios los rodee a ustedes y a todos sus seres amados hasta pronto ministros amados gracias el lunes y el sábado y domingo culto virtual 11 y 30 de la mañana por el canal de YouTube Pastor Nelson Zavala bendiciones doctor seguimos en cuarentena allá en Ecuador si hasta fines de mayo no hay cultos presenciales entonces aún está suspendido todo ya negativo bueno así es Dios mediante se levante esta suspensión volveremos a reiniciar los cultos allá en Ecuador muy bien Pastor Luis palabras finales el micrófono agradecido con Dios por todo lo que habla nos habla y nos ministra por su bendita palabra Juan 1510 dice si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor es tremendo así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor es tremendo si queremos permanecer en su amor tenemos que guardar los mandamientos el eterno nos guarde y nos bendiga a todos realmente muy buena la enseñanza el poder del Espíritu Santo a través de sus siervos y que el Señor nos cuide y nos guarde el día domingo tenemos culto 10.30 de la mañana estamos saliendo por nuestras páginas de YouTube también y la iglesia Oasis Pastor Luis Antonio Díaz el eterno les guarde y les bendiga hasta el día lunes y nos vemos hermanos gracias Pastor Luis yo quiero finalizar el programa invitando a mis hermanos de Santa Cruz de la Sierra este domingo tendremos un culto poderosísimo en el amor del Señor compartiremos un mensaje de los tiempos finales que eso no se ha predicado en Santa Cruz Santa Cruz está lleno de apóstoles y profetas los tenían ausentes de la profecía bíblica y este domingo vamos a predicar un tema así que mis hermanos los esperamos Cine René Moreno estamos a tres cuadras de la plaza principal 24 de septiembre en la misma calle René Moreno nueve en punto de la mañana los espero hermanos de Santa Cruz venga a congregarse usted que escuche este programa la final trompata y dice donde me puedo congregar ahí está ya la congregación estamos ya un mes y dos semanas allá entonces vamos a esperarlo usted mi hermano sea partícipe de esta gran bendición y pronto estará el doctor Nelson Zavala en Santa Cruz también estará nuestro querido hermano Arturo allá también en Santa Cruz pronto estará nuestro hermano Luis estaremos los cinco estaremos los cinco allá así que vayan preparándose hermanos vamos preparando terreno allá en Santa en Santa Cruz hay un ejército de hermanos con tijeras que están esperando al profeta y al igual y al igual y al igual que Sansón se utilizará la estrategia mientras duerme a ver amados hermanos bueno mire cómo va a ir mire cómo va bueno bueno mire los pastores bueno Dios los bendiga tengan un buen fin de semana por la gracia de Dios que Dios los bendiga doctor Nelson pastor Arturo pastor Luis los esperamos a todos ustedes mis hermanos también que han estado sintonizando esta noche este programa a través de la red de emisoras a través de los canales Dios los bendiga buenas noches el día lunes regresamos pero este fin de semana seguimos transmitiendo a la final trompeta